Marco, yo ahora vengo y te digo, che, Leandro me parece un pelotudo, ¿tú qué haces? No, no, hay que esperar el momento para ver... ¿Pero tú qué harías? No, me enojo. Pará, pará, Marco, si viene y te dicen, che, Leandro es muy mal actor, ¿vos qué decís? Es verdad. Le digo, Leandro inventó una obra que se llama Hombres al Vapor. Y contrató a otro participante generosamente como mi amigo, Marcelo Barriquino, que no tenía trabajo, y él lo agarró en la calle, ¿verdad? Y así hace eventos de 200 pesos y lo levantó. Entonces, aparte de ser un increíble actor... No es actor, es productor. Productor, actor y generoso. Por eso. Te dice, che, Leandro es un pelotudo, ¿eh? Mirá si no vamos a creer que fue a Los Ángeles. ¿Qué le decís vos? Digo, tú eres un superficial. No conoce la persona. Amistad linda y encima pareja de fuchi-bol. Nuevamente en todos los eventos por Chile. ¡Vamos! Estoy asombrado de esta malestad. Muy bien, me gusta. Sí, el amor, no la venganza.